Dominican Network, me voy a enterar De lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar Dominican Network, me hace feliz Y tengo lo que necesito, ahora con un solo aquí Dominican Network Importa donde te encuentras, aburrimiento no es opción Dominican Network, la mejor aplicación Llévate de mí, te lo aconsejo a ti mi pana Tenemos lo mejor de la TV Dominicana Atenimiento, noticias, programa de humor Religioso y que no se me quede la educación Y te preguntan, ¿cómo tú vas a la aplicación? Entra ahora a dominicanetwork.com Con Dominican Network, me voy a enterar De lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar Dominican Network, me hace feliz Y tengo lo que necesito, ahora con un solo aquí Dominican Network Buenas noches, feliz miércoles Gracias por acompañarnos en esta emisión del 19 de junio Año 2024 Agradecer a la gente que sintoniza desde el municipio de Tireo También a usted que puede hacer conexión desde cualquier parte del mundo A través de VallenuevoTV.com Por Facebook o por YouTube Nuestras cuentas de Instagram VallenuevoTV Y arroba Constanza 53 Informa También nuestras plataformas aliadas WinTV o Canal 205 ExtremaTV, Canal 29 VivaLiveTV, Canal 441 Y PTV Dominicana, Canal 55 GMS YPTV, Canal 55 También Dominican Network, MetroMax, IssaStream Hours Network, OrbitTV, Stream1TV e HispanaTV Todas las plataformas para TV Roku Chromecast Google Play y App Store Gracias por acompañarnos Ayuntamiento del municipio de Constanza Trabaja en la reparación de la carretera Los Gajitos Ayuntamiento de Constanza Pierde caso en la Suprema Corte Deberá pagar 58 millones por cierre de una mina Director General de Bienes Nacionales Rafael Burgos Gómez Visitó el Guacalito Presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción Julio César de la Rosa Cuestionó declaraciones de Scarlett Valentina Mujica Quien afirmó que esa noche Chocó con un objeto desconocido Familiares de mujer ultimada En interior de vehículo en Gascue Aclara que no era pariente de su verdugo Víctor Pichardo Director del Departamento Aeroportuario Inspecciona avances de la construcción Del aeropuerto de San Juan de la Maguana Matan maestra en forcejeo Entre policía y supuesto delincuente Conoceremos el estado del clima Los bosques de California arden Pero la temporada de fuegos aún no inicia Israel anunció que fue aprobado un plan Para lanzar ofensiva contra el Bola en Líbano Migrantes venezolanos en Colombia Podrían regularizar su estatus Para poder acceder a servicios de salud Ecuador recortará subsidios al combustible Y subirá los precios en casi un 11% Iniciamos con este bloque de noticias Hablando del trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Constanza En la reparación de la carretera Los Gajitos Desde la primera semana de recibir esta gestión El Ayuntamiento del municipio de Constanza Ha desplegado equipos pesados Para impactar significativamente En la infraestructura vial de la región Los caminos vecinales Las calles de comunidades productivas Y los accesos a lugares turísticos Así como también los caminos interparcelarios Han sido objeto de mejoras En esta ocasión los trabajos se han concentrado En los accesos de la comunidad Los Gajitos Desde el chorro hasta el arenazo Vinimos a dar respuesta a las necesidades de la gente Y en eso estamos Señalaron las autoridades locales Reafirmando su compromiso con el bienestar Y el desarrollo de la comunidad Por otro lado Y en esta ocasión El Ayuntamiento de Constanza Pierde el caso en la Suprema Corte Deberá pagar 58 millones Por cierre de una mina Vamos a conocer más detalles Bueno, hoy tuvimos uno de los temas De la sección ordinaria número 11 De esta gestión Fue un tema que se está solicitando De que sea pagada una sentencia Que este ayuntamiento tiene en contra Una demanda que hicieron Unos propietarios de una mina Hace varios años Han pasado varias gestiones Después que inició ese proceso Y lamentablemente El Ayuntamiento de Constanza Fue condenado Es decir, no tuvo ganancias de causa Esa sentencia Anduvo varios tribunales Corte de apelación Anduvo todo logrado Hasta finalizar en la Suprema Corte de Justicia Donde ya esa sentencia Adquiere la autoridad De la cosa irrevocablemente juzgada Se nos solicitó que fuera incluida En el presupuesto Pero lamentablemente El Ayuntamiento del municipio de Constanza No tiene los recursos necesarios Para poder enfrentar Una suma de esa cantidad Que consistente Para que el pueblo sepa En 58.840.000 pesos Ahora bien La ley 86.1011 Establece un mecanismo Por el cual El Consejo de Reidores En este caso Ha resolutado Enviarla Al Ministerio de Hacienda Por la imposibilidad De pago Que tiene el Ayuntamiento Para que el Ministerio de Hacienda La reconsidere Y la pueda declarar Como una deuda pública Eso es lo que procede Nosotros en sesión ordinaria El pleno Pues conjuntamente Con el alcalde Que también estaba presente Decidimos esa parte Ya ellos Harán su trámite Por Hacienda Porque el municipio de Condanza No puede tener esa carga Y continuando Con más informaciones El Director General De Bienes Nacionales Rafael Burgos Gómez Visitó el edificio Juan Pablo Duarte En La Vega Mejor conocido Como El Huacalito Para ver las instalaciones De las oficinas gubernamentales Y habló sobre Cómo se van a administrar Los recursos Para su remodelación Pero con alta calidad De los trabajos Y en este gobierno Las cosas se hacen Con respeto Y con transparencia Y manejo De los fondos públicos Por eso nosotros Tenemos esa suma asignada Puede ser un poquito más Pero puede ser un poquito menos Porque estamos esperando Que los numeritos Nos estén Pero por lo que nosotros Estamos acostumbrados A hacer Ya lo hemos hecho En otra provincia Este tipo de De trabajo Más o menos Nosotros creemos Que por ahí Que andan los presupuestos Para hacerle una pregunta En cuanto a los presupuestos Se estima que los 36 millones O más O menos Son para las dos instituciones ¿Saben cómo se va a repartir Cada una? No lo sabemos Porque tenemos que ver Cómo vienen las necesidades De hecho Lo importante Es que aquí no hay Tema de estructura Que es donde se gasta Mucho dinero Si tú me dijeras a mí Que tuviéramos que demoler Una tercera planta O un lateral O un área Aquí no hay que hacer Nada de eso 24-7 Para hacer el trabajo A la mayor velocidad posible Habrán cambio Habrán cambio Habrán cambio De disciplina De trabajar En oficina del Estado Cómo es Cómo debe ser la disciplina Cómo deben ser Los comportamientos De nuestros empleados públicos Pero también De los ciudadanos Que vienen a recibir servicios Y de antemano Le vamos a agradecer Que sí Habrá cambio En ese sentido Van a mover las oficinas O sea Las personas que están trabajando Aquí serán movidas Por supuesto Lo movemos a un área Y luego Retablecemos Cuando se retablece Esa parte Volvemos Y lo colocamos En su debido lugar Después que esté todo adecuado Eso se va a lograr Sí, sí Efectivamente Efectivamente Sin que se afecten Los servicios Que reciben los ciudadanos Aquí en la provincia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo importante Te encuentra Aburrimiento No es opción Dominica Network La mejor aplicación Llévate de mí Te lo aconciente A ti mi pana Tenemos lo mejor De la TV Dominicana El movimiento Noticias Programa de humor Religioso Y que no se me quede La educación Si te preguntas ¿Cómo tú vas a la aplicación? Entra ahora DominicaNetwork.com Con DominicaNetwork Me voy a enterar Me voy a enterar Ahora se ha propagado Constanza Constanza Desde la fin de la conexión Gracias por ver el video. 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 La relación pasada que tal vez él no aceptó que ya se había acabado. En lo que respecta al homicida suicida que respondía el nombre de Franklin Antonio Guzmán Ferreira y quien era un sargento, la hermana explicó que parecía una persona no violenta y que su relación desde afuera se veía como cualquiera. Yo no vi anomalías en ninguna de sus actitudes, o sea, yo vi, como le digo, una persona tranquila, no puedo decir que vi una persona con actos de violencia ni nada parecido. Mi hermana no era de mucho hablar. Si él, ya de que sabíamos que ya eso no estaba, lo sabíamos porque ya ellos tenían hasta meses que ya hablaban. Los restos de Karen Darisbet Arias serán expuestos mañana en la funeraria Grecefu de las Américas. Y Víctor Pichardo, el director del departamento aeroportuario, inspecciona los avances de la construcción del aeropuerto de San Juan de la Maguana. Veamos más. Estamos supervisando estos trabajos para darle continuidad y cumplir con lo establecido por nuestro señor presidente de tener una infraestructura aeroportuaria óptima en condiciones, tema agrícola, el tema de seguridad nacional y así darle apoyo a toda la zona. Este aeropuerto yo diría que representa el 60% de lo que pudiera ser el aporte al desarrollo de la provincia de San Juan. Gracias. 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 A una maestra en un forcejeo Entre un policía y un supuesto Delincuente No, que se investiguen A su fondo a ver cómo sucedieron Los hechos, porque Según la versión que hay, era que estaban Percibiendo a alguien No sé si era atracador o era Que tenía una orden de arresto No sé si fue un forcejeo Que se Que se le escapó un disparo Y le dio a A las personas que le van por la barriera de arresto Y ella entró por el brazo Y lamentablemente falleció ¿Y ella estaba haciendo un retiro en el cajero? Iba a hacer un retiro al banco, ella no llegó a entrar ¿Qué esperan ustedes Ante esto? Envertigue Envertigue, a ver Lleguemos a A contar las consecuencias, voy a aclarar ¿Cuál es el nombre de ella? María Martínez ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? No, mi hermano que me llamó Me dijo que Que ella le había dado Que la tenían en el hospital Que le había dado Como un mareo Entonces cuando llegamos Y ahí me comenzaron la gente a llamarnos Que era que le habían dado un tío ¿Tenía hijos ella? Ella no ¿Qué tiempo tenía en educación? Ella tenía ya Como 25 o 30 años ¿Cuál era el nombre de ella? María Martínez Alia Brejía ¿Dónde residían? En Salcedo ¿Y el nombre suyo es? Vinicius Rosario ¿Usted era? Hermano Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Hola, qué tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este miércoles está lloviendo atención mi gente en Puerto Plata Huáscar García ya lo decíamos temprano las lluvias se iban a intensificar en el Valle del Cibao por la vaguada que tenemos el paso de la onda tropical pero además la circulación ciclónica en altura el calor la orografía todo esto se está combinando esta tarde y miren ustedes lo que tenemos aquí en el Caribe Central observen la circulación como se ve aquí en el Caribe Central los detalles lo vamos a ver ahora que vamos a ampliar la imagen satelital se puede ver bastante bien como la circulación ciclónica en altura se mantiene y miren el movimiento de la nubosidad pero aquí en esta parte de donde sale la vaguada que se movió un poquito más hacia la parte de las Bahamas sigue este centro de baja presión moviéndose lentamente y vamos a ver más adelante porque el centro nacional de huracanes mantiene en esta zona esa malla por debajo de un 30% de probabilidad pero se ve que el sistema de alta presión le ha permitido moverse a esta actividad hacia el oeste porque no tenemos esa perturbación desde la costa de Estados Unidos hacia el este entonces esto está permitiendo que justo en esta zona donde se desarrollan los ciclones tropicales para esta época aquí se puede desarrollar un ciclón tropical Cuba prendida esta tarde mucha actividad convectiva como usted se puede dar cuenta nuestros hermanos aquí en la zona de el Caribe Occidental sobre todo el Caribe Colombiano con mucha actividad Venezuela tiene aguaceros pero no tan significativos como cuando prácticamente todo el territorio de ellos está recibiendo lluvias y mi gente aquí en Puerto Rico miren ustedes con mucha actividad ya lo decíamos esta tarde que la actividad de Puerto Rico iba a ser muy significativa y es lo que está ocurriendo al momento al momento que nosotros realizábamos este contenido un poquito antes de las seis de la tarde es cinco y media aproximadamente estábamos realizando este contenido y Puerto Rico estaba prendido muchas lluvias y tormentas eléctricas pero también Jamaica se ve con mucha actividad y aquí en esta parte de lo que es el Golfo de México ya están recibiendo precipitaciones significativas esta parte de Texas y todo lo que es el noreste de México todos estos pueblos que están bañados que están bañados por el Golfo de México miren ustedes cómo se ve la actividad a esta hora de la tarde debido a lo que es la tormenta tropical Alberto que le está dando duro a esta zona aquí en la parte de Campeche la bahía de Campeche miren ustedes esos campos nubosos eso se va a mantener por aproximadamente unas 72 horas generando actividad lluviosa y estos pueblos de hermano país de los Estados Unidos mexicanos van a recibir abundantes lluvias ya lo decíamos tal como el Centro Nacional de Huracanes los analistas explicaban que hasta 14 pulgadas de lluvias podrían acumularse en algún punto de esta zona costera mexicana es Suramérica sigue con mucha actividad la circulación también los envuelve a ello observen ustedes cómo se ve esa actividad del Pacífico moviéndose a la parte de Centroamérica El Salvador Belice Guatemala igualmente Honduras Nicaragua Costa Rica con mucha actividad Panamá se ve con mucha actividad en la tarde de hoy así que el ambiente a nivel de estos pueblos de Centroamérica muchas lluvias así que a tener precaución porque estas condiciones se van a mantener mientras se mantenga lo que es la incidencia de la tormenta tropical Alberto en esta zona del Golfo de México vamos a ampliar la imagen satelital para ver el Caribe un poquito más de cerca y miren ustedes cómo se ve el ambiente sobre Puerto Rico República Dominicana parte de Haití en la zona fronteriza de Haití se están generando lluvias pero observe lo que está pasando en la región Cibao aquí en República Dominicana pero vamos a ver a Puerto Rico Puerto Rico está recibiendo fuertes precipitaciones desde Aguadilla como le decía esta mañana hasta la parte de Fajardo Carolina Bayamón Yauco toda esta zona de Puerto Rico a la parte este abundantes lluvias pero también Culebra Vieques San Martín se ve que esta zona de lo que son esas islas también están recibiendo fuerte actividad lluviosa producto de esa circulación que tenemos en altura más esa humedad que está subiendo desde el mar Caribe la zona norte de Puerto Rico la parte atlántica tienen que tener mucha precaución porque van a tener fuertes lluvias hasta bien entrada la noche parte de esta actividad también en superficie se mueve hacia el oeste de manera que aquí en la capital en el Gran Santo Domingo también se esperan lluvias antes de las 10 de la noche o antes de la medianoche se ve un ambiente donde podamos tener nosotros algunos aguaceros aquí se puede ver todo lo que es República Dominicana pero yo voy a ampliar la imagen y solo quiero mostrarle a ustedes cómo está el hermano país de Cuba un poco más ampliado y también Jamaica recibiendo abundantes precipitaciones debido al calentamiento la orografía todo esto combinándose son los responsables de esas lluvias que tenemos en el día de hoy vamos a ampliar la imagen satelital para ver realmente lo que sucede sobre la española pero específicamente lo que está sucediendo aquí en República Dominicana sectores de Santiago espero los videos mi gente de Santiago Puerto Plata allí la persona que sobre Jamal al norte siempre no envía los videos no he revisado el WhatsApp pero envíenme los videos porque en esta zona de la cordillera setentrional ahí está cayendo agua a cántaro miren ustedes esa zona blanca ahí se están generando granizadas allá hay fuertes vientos tormentas eléctricas y en esa zona negra así que la gente de la playa la encenada en estero hondo y vulcio el papayo agua de la palma toda esta zona de allá de entre Puerto Plata Montecristi se ve con un ambiente muy nublado y lluvias y atentos porque ayer llovió bastante Montecristi y hoy también los kilómetros estarán beneficiando de aguaceros como también estos sectores de Valverde Santiago Rodríguez se ve un ambiente de abundantes lluvias en esta parte fronteriza de Dajabón Loma de Cabrera restauración también con mucha nubosidad y todo lo que se desarrolle en esta parte de la cordillera central se va a mover hacia el norte y va a llegar a Dajabón y también a la zona de Valverde y Montecristi pero miren ustedes lo que sucede en esta parte de la vega así que Jonás Coronado que siempre nos envía los videos espero que la gripe te haya ya te haya mejorado y que nos pueda enviar estos videos como también a Ronnie que nos puede enviar algunos videos de lo que está pasando en esa zona de la Loma de Guaygui esa parte de la vega en Sánchez Ramírez muchas lluvias San Francisco también María Trina Sánchez se ve que el ambiente esta tarde ha sido de lluvias en el suroeste de la República Dominicana en esta parte de Bauruco se ve abundante nubosidad sobre Jimaní por igual y miren ustedes lo que está pasando aquí en esta parte del mar Caribe esa actividad que usted ve aquí en el mar Caribe producto de la circulación en altura se estará moviendo hacia el norte y al interactuar con esta orografía de Asua, Baní, San Cristóbal usted no puede descartar que antes de usted dormirse ocho, nueve de la noche ya se estén originando uno que otros aguaceros y miren ustedes aquí en el gran Santo Domingo, San Cristóbal la zona de San Pedro de Macorís al momento de realizar este contenido tenía a lo que hacía era mucho calor pero se observa que ellos también producto de estas condiciones del mar Caribe esta noche el ambiente se puede refrescar por la circulación que tenemos en altura la zona de Miche Sabana de la Mar aquí en el Seguató Mayor la provincia de la Altagracia la zona de Punta Cana miren ustedes cómo se estaba desarrollando actividad convectiva fuerte aquí en Boca de Yuma igualmente Macau pero alto se ve que el ambiente que se está desarrollando aquí también llegará a esta zona de la cordillera oriental así que el ambiente a nivel del noreste norte del país producto de esta circulación en altura y el calor la orografía esto es lo que en el día de hoy esta tarde se está desarrollando así que a tener precaución porque van a seguir estos aguaceros hasta bien entrada la noche tenemos mucha humedad mucha energía que tiene que transformarse en lluvias y estas condiciones se van a extender bien entrada la noche y quiero decirle que agarre el paraguas porque estas condiciones al amanecer 3 de la mañana a 11 de la mañana se ve un ambiente de lluvias para lo que es la parte costera del Caribe incluyendo la capital San Cristóbal Baní así que no deje el paraguas porque temprano se esperan lluvias y observemos lo que nos muestran las herramientas para la madrugada y primeras horas de la mañana el panorama en la parte costera del Caribe es de que amanezca lloviendo a partir de las 3 de la mañana 5 de la mañana 7 8 de la mañana de mañana jueves se ve un ambiente de lluvias así que agarre el paraguas porque hasta en Monte Plata estos sectores de Villa Altagracia San Cristóbal Baní Barahona Asua se ve un ambiente donde estas condiciones de inestabilidad de energía que tenemos las condiciones de la vaguada en altura o la circulación ciclónica eso va a traer como resultado lluvias mañana temprano así que ya lo sabe lo hemos dicho por aquí por clima y tiempo atmosférico donde le damos la información con calidad que usted puede compartir comparta estos contenidos suscríbase al canal para que a sus compañeros mañana estas lluvias en las horas matutinas no le sorprendan pasado el mediodía nosotros no vamos a seguir cargando de humedad miren ustedes lo que estará pasando o sea que mañana toda esta energía que usted ve aquí como esto se está moviendo hacia un noroeste está arrastrando toda esta energía y por eso es que al amanecer esta energía que está aquí estará sobre nosotros la baja presión se estará ubicando aquí en esta parte al noreste de la Florida o al norte de las Bahamas entonces esa energía al amanecer es la que nos va a estar dejando a nosotros precipitaciones así que ya lo sabe usted dormirá en alguna parte del país con temperatura fresca porque de noche estas lluvias están refrescando el ambiente pero recuérdese que la zona costera del caribe mañana están dadas las condiciones para que amanezca lloviendo suscríbase al canal comparta estos contenidos para que todos nos enteremos de lo que esperamos mañana jueves pero sobre todo que ha estado pasando en el día de hoy los espero tempranito entre cinco y media seis de la mañana ya usted tendrá este contenido en ese dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días maravillosa noche y bendiciones con dominican network me voy a enterar de lo que pasa en mi país aunque yo no puede ser dominican network me hace feliz yo tengo lo que necesito ahora con un solo que dominican network no importa donde te encuentras aburrimiento no es opción dominican network la mejor aplicación llévate de mí te lo aconseja a ti mi pana tenemos lo mejor de la tv dominica entendimiento noticias programa de humor religioso y que no se me quede la educación si te preguntan como tú vas a la aplicación entra ahora dominican network punto com con dominican network me voy a enterar de lo que pasa en mi país aunque yo no pueda ser dominican network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo que dominican network y 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 un fuego comienza con una fuente de calor de tamaño aparentemente insignificante pero el paso de unos segundos o minutos de originado lo que inició como un contacto ahora se ha propagado y es declarado como un incendio necesitas conocer este número de emergencia ocho cero nueve cinco tres nueve veinticuatro sesenta y cinco contamos con un cuerpo bomberil y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bosques se queman en California. Desde el sábado, el estado enfrenta el llamado post-fire, el mayor incendio reportado desde inicios de año. El fuego ya forzó la evacuación de más de mil personas, mientras los bomberos siguen trabajando para controlar que las llamas no lleguen a las zonas pobladas. Estamos a 30 o 40 millas del área metropolitana de Los Ángeles. El incendio en sí está a una buena distancia, probablemente 40 o 50 millas de estas zonas realmente pobladas. Según los expertos, los inviernos han sido muy húmedos en los últimos años, creando mucha vegetación que después se seca en verano. Un equipo del Servicio Forestal de Estados Unidos viajó en barco por el Pyramid Lake para alcanzar los sitios más inaccesibles, con terrenos inclinados en hasta un 90 por ciento. El acceso al lago, un destino turístico popular, fue cerrado por precaución. Es pronto en la temporada, sí, y no nos ha encontrado desprevenidos, porque el servicio meteorológico nos ha advertido de los fuertes vientos y estamos controlando el contenido de humedad del combustible. Así que tenemos una idea de cómo debería propagarse el fuego. Pero la temporada de incendios hasta ahora está empezando. Estos domos de alta presión se sientan sobre el oeste y los vientos asociados y la baja humedad están secando los combustibles. Así que estamos empezando a ver incendios y estamos entrando en la temporada de incendios. Y no está claro si esto va a ser peor o mejor que en años anteriores. Por ahora, la mayoría de los incendios en California han sido pequeños, pero incluso así, algunos han quemado miles de hectáreas. Por otro lado, Israel ha aprobado un plan para lanzar ofensiva contra Herbola en el Líbano. Este video fue presuntamente tomado por un dron de Hezbollah. El grupo militante libanés afirma que las imágenes sin fecha muestran el puerto israelí de Haifa, así como la infraestructura estratégica, militar, energética y civil. El video provocó una reacción furiosa por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, quien dijo que el líder de Hezbollah había amenazado con atacar los puertos de Haifa. Israel Katz advirtió al grupo que sería destruido si estallara una guerra total entre ambos bandos. El ejército israelí señaló que los planes para una ofensiva en el Líbano habían sido aprobados por altos oficiales. Como parte de la evaluación de la situación, se aprobaron y validaron planes operativos para una ofensiva en Líbano, y se tomaron decisiones sobre la continuación del aumento de la preparación de las tropas en el campo. Amos Hoshstein, enviado oficial de Joe Biden, está en la región para tratar de bajar el tono de las amenazas en la frontera entre Israel y el Líbano, ya que los enfrentamientos transfronterizos con Hezbollah se han intensificado en las últimas semanas. Las conversaciones que tuve hoy aquí en Beirut y las que tuve ayer en Israel se están llevando a cabo porque la situación es grave. Hemos visto una escalada en las últimas semanas. Lo que Biden quiere hacer es evitar una mayor escalada hacia una guerra mayor. Hezbollah comenzó a intercambiar fuego con Israel un día después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Desde entonces, la escalada ha dejado al menos 473 muertos en el Líbano, la mayoría de ellos combatientes, pero también a decenas de civiles. Según las autoridades israelíes, al menos 15 soldados y 11 civiles han muerto en el norte de Israel. Y se podría considerar como una buena noticia para los migrantes venezolanos en Colombia, porque podrán regularizar su estatus para poder acceder a los servicios de salud. Vamos a ver el desarrollo de esta noticia. Colombia planea regularizar a más de 500 mil migrantes venezolanos. El jefe de Migración Colombia anunció un proyecto de decreto que otorgará estatus legal a los representantes y tutores de niños y adolescentes venezolanos que se encuentren en situación irregular. La medida sería luego extendida para dar cobertura a toda la población latinoamericana en el país. Este es un instrumento que nos va a permitir regularizar a representantes legales o custodios de más de 270 mil niños y niñas y adolescentes venezolanos. Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos. Colombia ha sido el destino elegido por millones de venezolanos que buscan escapar de la agitación política y económica de su país. Según las estadísticas oficiales, más de 2,8 millones de migrantes venezolanos viven actualmente en Colombia. La Cancillería dijo que con esto busca la integración de la población migrante. Mencionar que este es el primer paso en un proceso progresivo de regularización que está estructurando una serie de medidas estratégicas que permitan de manera amplia garantizar la estabilización socioeconómica y la integración de poblaciones migrantes en condiciones de igualdad de derechos. La medida es la más amplia regularización de migrantes anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que restableció relaciones bilaterales con Venezuela en 2022. Bueno, y en una noticia quizás contraria a la que acabamos de ver, Ecuador recortará subsidios al combustible y subirá los precios en casi un 11%. Vamos a conocer más detalles. Los subsidios a las gasolinas son insostenibles. De esta forma, la viceministra de Economía de Ecuador justificaba en rueda de prensa el incremento de la gasolina en casi un 11%. A partir de finales de junio, todos los ciudadanos que tienen vehículos particulares deberán pagar 26 centavos de dólar más por galón. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. El alza en el precio de las gasolinas de mayor consumo, extra y ecopaís, busca reducir los subsidios estatales que le costaron a Ecuador un gasto de 3.265 millones de dólares en el 2023, según el Ministerio de Economía. Los precios de los combustibles son un tema sensible en el país andino. Los gobiernos anteriores de Lenín Moreno y Guillermo Lazo ya habían intentado eliminar los subsidios a la gasolina e incluso liberar los precios, provocando fuertes protestas en las calles. A principios de mes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, ya había criticado el incremento que se veía venir, así como otras políticas fiscales del gobierno que pronto cumplirá siete meses. En los últimos seis meses de gobierno, Novoa ha golpeado el bolsillo del pueblo. Subió el IVA al 15%, pero condonó más de 2.000 millones de dólares de las deudas que mantenían sus aliados empresariales. Mientras tanto, en Ecuador, la tasa de empleo inadecuado subió al 62,9% y no hay resultados efectivos en materia de seguridad. El aumento de las gasolinas de mayor consumo estará acompañado de un mecanismo de compensación para sectores como el transporte. Gracias por ver el video. Hasta aquí esta emisión de Constanza Informa, nosotros honrados de poder contar con su sintonía. Recuerde que usted puede enviar y compartir sus denuncias, si tiene alguna noticia también. Y para colaboraciones, escríbanos al 809-639-0161. Y nos reencontramos con más informaciones y más noticias, mañana a través de Valle Nuevo TV. ¡Gracias! Gracias. 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 Cuerpo de emergencia. 809-539-2465. Contamos con un cuerpo bomberil eficiente, rápido y preparado. Necesitamos que tú también seas rápido a la hora de reportar un incendio. Guarda este número. Lo puedes necesitar. 809-539-2465. Cuerpo de bomberos, Constanza. Metromax, la aplicación para televisión más completa. Canales en vivo, películas, series de televisión. Metromax TV, disponible para Android, iPhone, Roku, Fire TV y en la web metromaxtv.com. Y lo mejor de lo mejor, canales de todos los países. Para mayor información, 809-932-8090. También tenemos WhatsApp. Metromax, la más estable y más completa aplicación del mundo. En tus eventos estamos nosotros. DC Media, el mejor personal técnico. Transmisiones en alta definición para todas las redes sociales. Streaming de alta calidad. YouTube, Facebook, Instagram, en directo. Calidad HD, 1080p. Unidad móvil, alta definición. Alta definición. DC Media, plataforma digital. Somos tu mejor opción para transmisiones en vivo. Síguenos en YouTube. DC Media Service. Ahora nos podrás ver en la plataforma Hours Network. Descárgala en Roku, Chromecast o bien en Google Play o Apple Store. Y ve tu canal en cualquier dispositivo. Crea a tu usuario. Es gratis. Comparte toda la programación con tu familia y amigos. La señal se transmite completamente en vivo para que no pierdas detalle de lo que pasa en tu ciudad. Hours Network. Para que tu evento sostenible. Para que tu evento sostenible.